Este poema es sólo para ti, Wilson. En honor a Wilson, el canino valiente, un pastor belga con alma de guerrero, rescatista incansable, noble y paciente, su coraje en la selva dejó un legado certero. En tierras colombianas, en un trágico suceso, un accidente aéreo dejó vidas perdidas, y en medio del caos, Wilson, con nobleza, buscó sin descanso a los niños escondidos. Cuatro pequeñas almas extraviadas en la selva, con miedo en sus ojos y frío en sus cuerpos, pero Wilson, incansable, su esperanza de vela, guiándolos con amor, protegiéndolos sin reproches. En la densa jungla, entre la maleza espesa, la huella de Wilson se convierte en guía, siguiendo su instinto, sin descanso avanza, su corazón latiendo con fuerza y valentía. Las horas pasaron, la angustia crecía, la incertidumbre nublaba el firmamento, pero el vínculo entre Wilson y los niños no moría, su lealtad y compromiso eran un aliento. Con cada ladrido, rompía el silencio, sus patas cansadas, pero nunca rendidas, hasta que al fin, llegó el anhelado encuentro, el abrazo sincero de almas agradecidas. Wilson, héroe canino, noble y abnegado, has dejado tu huella en cada corazón, tu valentía y amor no serán olvidados, eres un símbolo eterno de lealtad y unión. Que tu nombre resuene en los vientos, que tu legado inspire a otros a seguir, pues en el mundo de los perros valientes, tu espíritu perdurará sin desvanecer. Hoy, en este poema, te rendimos homenaje, a Wilson, el rescatista de noble estirpe, en nuestros corazones vivirás por siempre, un héroe canino que en nuestras almas triunfó como un hidalgo héroe merecedor de agradecimiento y bendiciones infinitas. Gracias Wilson, dondequiera que estés solo queremos que Dios te bendiga siempre, son nuestros mejores deseos de parte de nuestro equipo de Todito News. Vamos a compartir otros pronunciamientos. Esta obra la hice en homenaje a nuestro ejército, a nuestros policías, representándolos con un gran guerrero, como dicen ustedes, el comando Wilson, tiene su corazón de guerrero, el abrazo que simboliza a los niños en el tricolor, que fue el sentimiento nacional, lo que vivimos, y esto me inspiró a hacer esta obra. Por este lado tenemos nuestra raza, nuestro indígena, todos tenemos esa sangre hermosa, representa la sabiduría, el conocimiento ancestral, y lo verde, quise manejar esta tonalidad, que es la parte de la selva. Nos sentimos muy orgullosos de tener parte de esa Amazonía. Y este dibujo, que refleja uno de los comandos, que será recordado y a quien le rendiremos honor, como lo haremos a aquellos caninos que también han muerto protegiendo a colombianos, como lo haremos también a aquellos soldados que dejaron su familia atrás y nunca regresaron a ese seno del hogar y están hoy desde el Ejército Celestial mirándonos lo que estamos haciendo. Estuve guardando la esperanza hasta el último minuto, pero ya confirmaron que es imposible encontrar a Wilson, el perrito que ayuda en el rescate de los niños indígenas en el Guaviare. Ya las autoridades están diciendo que entonces el operativo de búsqueda sería suspendido en los próximos días. ¡Qué noticia tan triste! Wilson era un pastor belga de 6 años, lo buscaron durante 20 días. Más de 70 hombres hicieron hasta lo imposible por encontrarlo. Le dejaron comida en diferentes puntos, buscaron y buscaron en la zona, hicieron ni un solo rastro del perro. Para mí Wilson sí que es un héroe porque pudo encontrar a los niños perdidos, los pudo acompañar en medio de la selva. Estos fueron los dibujos que así lo demuestran, los hicieron los niños cuando fueron rescatados. Mientras tanto, Durgia, que es la mamá de Wilson, la condecoraron en Bogotá en honor a su hijo, junto a los demás comandos que hicieron parte de la Operación Esperanza. Le entregaron la medalla de Fén la Causa y la de Servicios Distinguidos del Comando General de las Fuerzas Militares. Son las dos medallas más importantes que da el Comando del Ejército. Gracias Wilson, no te olvido, desapareciste haciendo lo que tenías que hacer, siendo un héroe. Mi gente, yo sé que se sienten impotentes, que quieren saber la verdad de qué ha pasado en la búsqueda de nuestro héroe Wilson. Solo quiero decirles, por ahora, que se hizo de todo por traerlo de regreso. Y créanme que es un dolor muy grande el saber que no lo tendremos a nuestro lado de nuevo. Yo sé que algunos entenderán, otros no lo aceptarán, pero para nosotros no es fácil el tener que salir sin nuestro compañero Wilson. Y el dolor que sentimos es muy grande, pues se ganó el corazón de medio mundo y que pusieron sus oraciones para que él volviera y nos daban sus mensajes de aliento para que no desistiéramos de buscarlo. Pero lastimosamente, él ya no regresará. Espero comprendan un poco. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron tan pendientes de él. Bueno, vamos a mirar a nuestro héroe, Dios mío, yo quiero que aparezca. Nos aparece muy, muy vivo. Él se encuentra vivo, bastante movimientos, cambios ha tenido en su conducta, pero sí le han bajado un poco a la búsqueda. ¿En serio, cariño? No, no, no sé, no, no quiero malos entendidos con lo que voy a decir, pero sí tenemos que seguir, sí tenemos que seguir con el tema de que le den mucha prioridad. Yo sé que las personitas que lo están buscando están bastante cansadas, porque pues llevan mucho tiempo también, estaban también buscando a los niños. Este perrito ya hubiese aparecido, pero ellos se sienten cansados. Dimos esa predicción de los números que fueron los que los ángeles nos dijeron, pero el perrito sigue vivo. Importante que ellos busquen, que se muevan un poquito más rápido para que lo puedan encontrar, pero el perrito sigue vivo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!